¡Vámonos! las borregotas a ver si me da un putazo aqui quiere llover en el ranchito ahhh 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 no hay nada que ver mas que el cerro y sin mas que viene el agua amigos miren aquellos que viven en los angeles que ya esta pinche caloron aqui esta diferente ahhh 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 ahi esta ahi quedo ahi esta para que lo vean ahhh 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 esta chingo en el rancho ahhh 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 y las piedras ahhh si viene vamos a echarle un pinche clavado al charco fondo ahhh charco fondo y ahí ni te aventabas los pinches clavadones No, 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 no. No, 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 no.